Por cierto, ¿te platiqué de ayer? No, ¿qué? Me hablaron del Instituto Pons. Estaban haciendo una encuesta... ¿Qué? ...de las mujeres que han usado crema S de Pons por algunos años. ¿Como yo? ¿Y qué les dijiste? Bueno, les dije que los resultados... ...te hacen reírse de las arrugas. Ajá, pero se me pidió preguntar algo. ¿Qué? ¿Qué significa la S? Fácil. Sin arrugas. Ríete de las arrugas con crema S de Pons.